¡Hola mis hermosos! Bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdos y aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia como vieron en el vídeo tony costa se derrumba en la casa de los famosos cuando estaba bailando el zumba y sonó la música de océanos de karol g son muchos los que piensan que el español está llorando por la chaparrita adamari lópez mientras otros dicen que es por su novia evelyn beltrán o por su hijita el hecho es que no tardaron en preguntarle a la novia del español el por qué es todavía amigo de la chaparrita adamari lópez y por qué habla de ella qué fue lo que contestó evelyn beltrán veamos en el vídeo yo sé que primero están nuestros hijos mi hijo está primero su hija está primero y eso nadie lo va a cambiar y te cuento por qué soy así en ese aspecto soy muy madura porque cuando yo estaba joven me pasó algo similar entonces yo dije algún día que yo tengo una pareja con un hijo yo no voy a permitir ser como se dice no voy a permitir que yo sea su prioridad sino primero que sea la prioridad de que sea la prioridad su hija porque porque eso te va a hablar muy bien de un futuro si es que te ves con esa persona una pregunta por qué son amigos pregúntale a ellos la verdad ese no es mi problema y ni me interesa ellos y son amigos que bien que chido no imagínate algún día todos juntarnos en una barbecue qué padre se han dado cuenta que en la noche le hace así el spray bueno spray el perfume y luego se acuesta y lo huele y luego juan le dice es ya ya pusiste el perfume de la cuñada y dice tony si ya dice dile que la amo tony me robó un perfume se lo llevo y dijo es para recordarte yo ah bueno pues está bien y ahí todas las noches le hace así mira se menciona porque le preguntan se menciona porque le preguntan no tienen ningún problema que lo hablen los fans por favor no se lo tomen a pecho todo mira los únicos que se enojan son ustedes y uno aquí viviendo feliz de la vida y la otra gente ni le presta atención y él en la casa ni sabe ni qué problemas hay aquí afuera o sea es que uno uno se enoja a lo ya saben no cogen lucha si la gente ahorita si ahorita una persona comenta mal pues es su problema no hay que poner atención a esas cosas a mí no me quita el sueño